Ok, esto está emocionante, por favor Por favor, los dos equipos Dos equipos femeninos Dos equipos femeninos ¿Con quién iba la Carmen? ¿Quieres jugar vos? Ah, pues vos vas con los verdes y la alejandra Pero es que aquella de la mano es vos, no, de la piel Carmen, ¿dónde estás? Va a jugar boba Ponerte una venda así Vos es una buena defensa Y como es con la pata, no tiene nada que ver Es que Es que sería mucha ventaja A ustedes Pero la gordura no tiene nada que ver Ustedes tienen chance de ganar como van Va la norma Va la norma Y aparte de eso La norma Voy a ir a ver Sí, la norma Sí, la norma La Angie La Angie La Ale puede La Ale puede La Ale así Ok, listos equipos Ni siquiera zapatos Y sin zapatos no se puede Porque aquí todos estamos jugando con zapatos Ay, esa casi me gusta Porque ahorita cambió loco melo Y fue paterno Pueden cambiar La capitana Va, entonces como quiere jugar bichito Como quiere jugar bichito Entonces saliste vos Que entre la Alejandra Y que el bichito entre con ellas ¿Qué equipo van a representar ustedes? Capitanos Colombia Colombia El Salvador El Salvador ¿Y ustedes qué equipo van a representar? Estados Unidos Estados Unidos también El tiempo El tiempo ¿Quién fue? Canadá No se ponga Se de acuerdo O va con Mi papá herida Decile Que convencela Ah, pues estoy de Canadá Papá herida ¿Quién? No sé A ver, ¿qué hizo paterno? Ay, no A mí me empalaga mucho amor así Digo así, no pasemos Para que empalaga mucho amor Ay, sí, demasiado Es como la Angie El chile Ay, no, demasiado Y que odio Ok, listo Señores y señores Esto está a punto de comenzar Apúrate Apúrate Papá Ya no te queda Es que anda destrabando Ok No me digas que él va a ser el portero No No, no hay portero No hay portero Cataleya, ¿quién está ahí? Cataleya, no hay portero Entonces, ¿qué voy a hacer ahí? A jugar Por eso, pero de defensa De lo que quieras Ahí ponga de acuerdo con su equipo Bueno, ni modo Ustedes le estaban pidiendo que usted jugara Así que Ok 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 Listos Tenemos 2, 4, 5 Y aquí tenemos 2, 4, 6 Ok Ready Comienza Salvador 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 Estados Unidos Vaya Salvador No iba a quitar Vaya pues Oh my God Clipe ¿La gente tiene su teléfono que está ahí viniendo por favor? Bueno, me necesito aquí para que ganaste Escuchale Espérenme que estoy esperando que acabe la batería Bueno, comenzamos entonces A las Recuerden que si hay manos Son tiros libres sin portero Bichito, ponete el chaleco Ponete bien el chaleco ¡Mamá, todos los niños! ¡USA! 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 ¡Fuera! Aquí está Te dije adentro Aquí en el escritorio adentro ¿Dónde pongo las semillas? ¡Fuera! ¡USA! 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 Etééééééééééééééééééé Quería 65 Somos una ¡Pero no! En la Grando Ientas Salvador yens Salvador yens. En la Grando Ientas Salvador del Verde Me dicen, hacen un baile porque me andan muy bien a como le hicieron ahorita que le hice el baile. Suerte. Dáselo quiero. ¡Que animo a la misión! ¡Que animo a la misión! ¡Practico, Diana! ¡Qué te gusta! ¡Ganadá! 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 ¡Ey! 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 Ok, vamos a concentrarnos en el juego. Vamos a ver cómo se desarrolla esto. ¡Cae la Alejandra! ¡Sigue jugando ahí! ¡Y casi gol! ¡Lo lleva la Alejandra! ¡Ay, ay! ¡Y eso que fue Alejandra! ¡Y eso que fue! ¡Y usted buena para jugar! ¡Levántese y marque! ¡Mi pierna! ¡Baja, baja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y! 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 ¡Casi gol de la Chicle! ¡Fuera! 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 ¡Saque de El Salvador! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué baño! ¡Ese ya jodió personal! ¡Guau! ¡Gol! ¡Gol De El Salvador! Canadá Canadá casi Pégale, pégale Casi gol, pero no fue gol Clipe 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 Clipe